La ciudad de Puerto Vallarta Hoy tiene una mejor vigilancia, hoy tiene más playas certificadas, hoy cuenta con más calles pavimentadas, hoy hay más familias que viven en hogares dignos, hoy hay más familias que reciben apoyos para la educación, hoy seguimos siendo una ciudad libre de contaminación visual. A partir del primero de octubre comenzamos un nuevo ciclo, los que llegamos hemos entendido lo que esperan de nosotros los vallartenses, quieren un gobierno que tenga más equilibrio. Sabemos que además de apoyos sociales necesitamos generar empleos, sabemos que además de calles necesitamos fortalecer la promoción turística, sabemos que demandan con urgencia la mejora de los servicios, sabemos que les preocupa la imagen y la ciudad y que necesitamos rescatar el centro. Quiero decirles que no serán defraudados, pero vale la pena señalar que hace tres años las condiciones de abandono en que estaban las colonias de la ciudad obligaban al gobierno a voltear a ver a los que menos tienen. Vivimos en una ciudad de servicios y el primero que debe dar buenos servicios es el municipio. También quiero decirles que seremos una administración que trabaje con la sociedad, con las universidades, con los grupos organizados y los organismos de representación empresarial con total apertura. Como lo dije en campaña y lo digo ahora, seré un presidente que escuche y se deje ayudar, no se trata de palabras vacías, se trata de mi compromiso en el que empeño mi palabra. Que no quede duda, gobernaré con todos y para todos y juntos vamos a sacar adelante los retos que nos vienen. Bueno, en campaña mencioné cinco ejes sobre los cuales construiremos nuestra visión de la ciudad. Hablé de una ciudad próspera, hablé de una ciudad funcional, hablé de una ciudad segura, hablé de una ciudad justa y de una ciudad verde. Cada uno de estos ejes nos obliga a pensar en un modelo de ciudad donde haya empleo, donde haya una infraestructura digna, donde haya un espacio público seguro, donde haya igualdad y donde exista un respeto y cuidado al medio ambiente. El puerto que queremos debe ser más humano, el puerto que queremos debe ser más próspero, el puerto que queremos debe ser y estar unido y con rumbo claro. El puerto que queremos debe ser más humano, el puerto que queremos debe ser más humano, el puerto que queremos y que es el Vallarta de mis amores debe rescatar su identidad sin pelearse con el presente. Debe ser incluyente, hilo, dinámico, una casa común, una casa para todos los visitantes y los que vivimos aquí, los patas saladas, un solo puerto. ¡Gracias!